y hola amigos de fútbol total cómo están espero que estén súper bien neymar que está lesionado deberá regresar esta semana en el duelo por cuartos de final de la copa de francia frente al dijon o más tardar el próximo fin de semana en la liga 1 también frente al dijon por lo pronto el brasileño que cumplió años la semana pasada lo festejó en un exclusivo club de parís hizo un cambio radical en su aspecto para raparse la cabeza al mejor estilo de moriño y para muestra de ello posteó una foto en su historia de instagram qué te parece el nuevo look de neymar otra parte te contamos la gran furia de cristiano ronaldo a terminar su partido el fin de semana el técnico de la juventus tambalea y se mantiene ya buscan sustituto podría decirse que la juventus está oficialmente en crisis la derrota frente al el asberona una más en dos semanas frente a un rival inferior y tras encima ir ganando puso el foco en el juego en el equipo y por supuesto en su entrenador cr7 está furioso y tiene mucha rabia para repartir tituló el diario tuto sports tras el compromiso el portugués terminó muy disgustado y furioso con el juego y por supuesto con el resultado del partido cristiano rechazó tomarse foto con los fans tras terminar el encuentro es evidente la molestia por perder no era el resultado que queríamos pero debemos continuar trabajando duro para lograr nuestros objetivos ahora juventus según el diario de son podría despedir a su entrenador mauricio sarri y reencontrar al anterior el también italiano máximo alegre con quien ganaron cinco ligas seguidas hay un dato que muy pocos saben alegre y todavía está bajo contrato con la juventus y por esa razón está sin club desde italia reportan que sarri no ha convencido al dueño de la juve el empresario agnelli y la junta directivos estaría considerando seriamente en llamar al alegre de nuevo un entrenador que entendió perfectamente la filosofía de ganar que la juventus quiere y que llegó a cabo con mucho éxito en el club alegre y en su momento rechazó ofertas de otros clubes para dirigir como real madrid y el mismo manchester united pero una llamada de su antiguo club podría hacerlo cambiar de opinión y tú qué opinas juventus y nuevo entrenador no olvides darle me gusta el vídeo comentar la noticia suscribirte a fútbol total activar la campanita nos vemos hasta la próxima chao y y y y y y